La fidelidad a la enseñanza y a la persona de Sócrates es el carácter dominante de toda la actividad filosófica de Platón. Ciertamente no todas las doctrinas filosóficas de Platón pueden atribuirse a Sócrates, incluso las doctrinas típicas y fundamentales del platonismo no tienen nada que ver con la letra de la enseñanza socrática. Sin embargo, el esfuerzo constante de Platón se aplica a encontrar el significado vital de la obra y de la persona de Sócrates, y para encontrarlo y expresarlo no duda en ir más allá del modesto patrimonio doctrinal de la enseñanza socrática, formulando principios y doctrinas que Sócrates en verdad no había enseñado nunca, pero que expresan lo que su persona misma encarnaba. Frente a esta fidelidad, que nada tiene que ver con una concordancia de fórmulas doctrinales, pero que se manifiesta en la tentativa siempre renovada de profundizar una figura de hombre que, ante los ojos de Platón, ha personificado la filosofía como investigación, parece muy pobre el esquema en el cual se ha acostumbrado a encerrar la relación entre Sócrates y Platón. Fiel primeramente a Sócrates en los diálogos de su juventud, Platón se habría ido después alejando cada vez más del maestro para formular su doctrina fundamental, la de las ideas, y al final habría sido infiel incluso a sí mismo, criticando y negando esta doctrina. Veremos enseguida que Platón no fue nunca infiel a sí mismo ni a su doctrina de las ideas. En esta y en todo su pensamiento fue, al mismo tiempo, fiel a Sócrates. No quiso hacer más que encontrar los supuestos lejanos de la enseñanza socrática, los principios últimos que explican la fuerza de la personalidad del maestro y pueden, por tanto, iluminar al camino por el cual llegó a poseerse y a realizarse a sí mismo. Platón tiene el escrúpulo de no hacer intervenir a Sócrates como interlocutor principal en los diálogos que se alejan demasiado del esquema doctrinal socrático y que se enfrentan con el problema que no habían suscitado el interés del maestro. Parménides, sofista, político, timeo. Pero toda la investigación platónica se puede definir como interpretación de la personalidad filosófica de Sócrates.